La opción de exportar sufrió grandes cambios en la versión 2 de la suite de Affinity y en un principio puede parecer bastante complejo de utilizar pero nada más lejano de la realidad. Quédate en este vídeo para explicarte cómo utilizar esta versión de exportar y ya que estamos aquí también te voy a explicar cuál es el flujo de trabajo de la persona de exportación para que puedas utilizarlo cómodamente. Recuerda que tenemos el grupo de Affinity en tu idioma tanto en Facebook, Telegram, Discord y Reddit donde puedes compartir tus dudas, tus trabajos o ayudar a otros miembros de la comunidad. También mencionar que tengo perfil en la plataforma de Ko-Fi donde puedes invitarme un café si te gusta el trabajo que realizo teniendo la posibilidad incluso de invitarme más de un café si así lo deseas. La imagen que estás viendo de fondo pertenece a las muestras que vienen con el programa de Affinity Photo 2. Estas muestras las encuentras en archivo nuevo en la ventana que se abre en su parte izquierda en la parte inferior muestras y aquí tenemos todas las muestras que vienen con el programa para experimentar y probar las funciones sin que tengamos que tener imágenes nosotros disponibles. También valen para ver cómo están organizados los archivos dentro y a entender un poco el flujo de trabajo del programa. La ventana de exportación que vimos al inicio del vídeo la podemos encontrar en el menú de archivo y aquí abajo exportar. Esta ventana de exportación es común a las tres aplicaciones de la suite de Affinity y tiene las mismas opciones para las tres aplicaciones con lo cual la explicación dada aquí es válida para las tres aplicaciones. Lo primero que nos encontramos en la ventana es el título un porcentaje, en la parte izquierda la vista previa y en la parte derecha todas las opciones. En ese título que dice exportar y tiene un porcentaje ese porcentaje se refiere al zoom de la vista previa. Si yo me acerco a la vista previa sube el número de que sale en la parte superior y si me alejo el número disminuye. Este porcentaje no tiene nada que ver con lo que se va a exportar simplemente es la vista previa. Después tenemos el formato en el que vamos a exportar, en este caso tengo seleccionado jpeg y después tenemos los ajustes básicos del archivo y los ajustes avanzados. Por lo general en estos ajustes del archivo tendremos la resolución, la calidad, el área que se exporta y un cálculo estimado de cuál es el tamaño del archivo generado. También tenemos una opción para marcar que las capas ocultas no se exporten. En esta parte del área salen las mesas de trabajo en caso de tenerlas. Y en la parte avanzada podemos cambiar el perfil de color del documento, incluir sangrado o eliminar los metadatos. Por supuesto de más está decir que estas opciones cambian en función del archivo que o el tipo de archivo que quiera generar a la hora de exportar. Pero en esencia lo que expliqué es una guía básica básica para saber que lo más importante lo tenemos en la parte superior y opciones adicionales en la parte inferior. Y cuando tengamos todo listo y queremos generar ese archivo final simplemente damos al botón de exportar y se nos abre una ventana donde nos pide colocar el nombre y generamos la exportación. Si le doy guardar pues se genera el archivo final. Muy importante destacar que lo que estamos generando con esa exportación es un archivo final. Si nosotros queremos guardar el trabajo que estamos realizando dentro de Affinity Photo 2 para poder continuar más adelante o volver a editar siempre tendremos que hacerlo en archivo y en la opción de guardar o guardar como si queremos generar otra copia porque si se fijan aquí está grabando en el archivo nativo de Affinity Photo o cualquiera de las otras aplicaciones siempre utilizar la opción de archivo guardar para guardar en el archivo nativo. La opción de exportar sirve como una opción para entregar el trabajo final y si se fijan en las opciones de exportar está el archivo PSD que es el archivo nativo de Photoshop. Este archivo nativo sirve como una capa de compatibilidad para entregar nuestro trabajo a alguien que tenga Photoshop y pueda continuar editando siempre teniendo en cuenta que no son 100% compatibles los dos programas y habrá cosas que no se exporten correctamente y como digo debes utilizarse como una opción de exportación para compatibilidad. Siempre guardar en el formato nativo de la aplicación si queremos volver a editar más adelante nuestro trabajo. Veamos ahora la persona de exportación que encontramos en estos íconos en la barra superior el último de estos íconos grandes es la persona de exportación. Esta persona de exportación la encontramos también en Affinity Designer 2 con lo cual la explicación que voy a dar aquí es idéntica para el otro programa. En la parte izquierda la única novedad es la herramienta de sector las otras herramientas ya son conocidas y en la parte derecha tenemos las opciones de exportación y más abajo los sectores. El sector inicial que se genera es el sector de todo el documento como tal y esta herramienta de sector lo que me permite es justamente hacer cortes y generar sectores individuales que si los agarro de una esquina les puedo cambiar el tamaño y si me poso sobre ellos pues los puedo mover y pegar unos a otros y redimensionar no hay ningún problema. Si yo quiero cambiar a una medida más específica simplemente aquí en la parte inferior la ventana de transformar si se fijan aquí en esta esquinita sale el tamaño aunque no se ve muy bien que es el mismo tamaño que tenemos aquí de alto y ancho de manera que puedo poner medidas precisas al sector. Vamos a ocultar la ventana con doble clic y tenemos los sectores que como dije el primero es el documento completo y los demás son los sectores que yo acabo de generar. Si yo hago clic en un sector puedo cambiar su calidad y también puedo cambiar su formato vamos a cambiarlo a png de manera que el sector 2 sigue siendo jpeg pero el sector 1 sigue está ahora en png y puedo desactivar los sectores que no quieran por ejemplo si yo no quiero exportar el documento como un todo simplemente marco ese primer sector que se genera automáticamente al entrar en la persona de exportación de manera que lo que voy a exportar es únicamente los dos sectores que yo creé. Una vez que yo esos sectores los tenga configurados como quiero simplemente vengo a este botón inferior que se llama exportar sectores y le doy clic para hacer la exportación. Si nos fijamos nos pide seleccionar carpeta no me está pidiendo el nombre del archivo porque no me pide el nombre del archivo porque los nombres de los sectores van a ser los nombres de los archivos que se generen así que si queremos mantener orden tenemos que poner nombre a esos sectores para generar los archivos lo cual simplemente nos posamos encima del nombre le damos doble clic y podemos escribir sin ningún problema y ese sería el flujo básico de trabajo con la persona de exportación que como ven no tiene ningún misterio y es una opción muy potente a la hora de exportar nuestro contenido. Para cerrar el vídeo les voy a compartir un truco que pudiera salvarles la vida a la hora de compartir un trabajo entre affinity designer 2 y adobe illustrator si nosotros nos vamos archivo y le damos a exportar lo que encontraremos es el formato psd que es el formato nativo de photoshop pero muchas veces este formato no permite la edición completa de los vectores y tiene problemas a la hora de abrir en illustrator lo que tenemos que hacer es escoger el formato pdf escoger alguna de las plantillas recomiendo probar con el x4 que es uno de los más compatibles y estándar pero pueden probar con cualquiera de los otros y aquí en la opción de rasterizar o rasterizar mejor dicho marcar nada que no se rasterice nada y le damos a exportar pero lo que vamos a hacer es que en la extensión del archivo pdf la vamos a cambiar por ahí punto ahí ese es el formato nativo de adobe illustrator y le damos guardar seguramente tú estés pensando que cambiar una extensión no va a ser ninguna diferencia pero en este caso sí porque el formato nativo de adobe illustrator en esencia es un pdf con instrucciones propietarias de la empresa así que cuando nosotros exportamos como pdf tenemos una alta probabilidad de que todo nuestro trabajo vectorial pueda editarse perfectamente dentro de adobe illustrator eso sería todo por este vídeo recordar que tenemos el grupo de affinity en tu idioma para compartir trabajos y si tienes alguna duda puedes pasarte por el grupo por cierto recomiendo que se pasen por el grupo ya que los dueños de la licencia b1 que actualizaron a la b2 o que piensen actualizar ahorita la b2 reciben unos complementos valorados en 260 dólares totalmente gratis sólo por tener la licencia b1 y actualizar a la b2 todos los detalles están en el grupo de affinity en tu idioma de más está decir que estaré disponible en la sección de comentarios para cualquier duda y nada nos vemos en un próximo vídeo